La vida no es solo fútbol para Cristiano Ronaldo, el delantero del Real Madrid piensa en su futuro más allá del deporte y no descarta incursionar en otros sectores como en el cine. Durante la inauguración de su hotel en Lisboa, el astro portugués ha reconocido que el recinto refleja su propia personalidad. ¿Qué tiene de mí? Tiene un toque moderno. Yo pienso que yo soy una persona moderna, un chaval moderno, joven todavía y el hotel es un poco así. Y ha confesado qué haría si pudiera pasear por Madrid sin ser reconocido. Era el retiro, estar ahí, tranquilo, que nadie me molestase, nadie me conociera. Ya en el plano más íntimo, también ha hablado sobre su familia. Me gusta acompañar el crecimiento de mi hijo en el colegio. ¿Cuál es el ídolo de tu hijo? ¿Él? ¿Ídolo? Papá, claro. Ronaldo también ha desvelado que su comida favorita es el bacalao, que lo que más valora cuando llega a un hotel es una buena cama y que quiere muchos más hijos. Hombre, claro que sí. ¿Cuánto? Me voy a tener muchos. ¿Muchos? Sí. Ok.